Por cierto, chicas, me compré algo, pero aún no les diré qué es. Estoy preparando mi cumpleaños. Vendrán, ¿verdad? Por supuesto que sí. Cariño, hola. Te extrañaba. Hola, Timmy. Escucha, ¿por qué estaba sentado al final del autobús? Me sentaré cerca de ti a partir de ahora. Bueno, chicos, con cuidado. El escalón es al local. Está bien, maestro Mike. ¡Avance! Hola. Otra vez la escuela. Hola. Hola. Hola, maestro Mike. Hola. Cariño, ahora me sentaré contigo. Es difícil llegar a ese lugar. Mira, Timmy, quería preguntarte. ¿Cumplo años pronto? ¿Vendrás? Por supuesto que sí. Solo dime qué te gustaría que te regale. Chicas, alguien las está mirando. Hola, mascota. Todo el mundo nos mira. No, chicas. Mari y Nastia nos están mirando. Bien, Timmy, nos vemos después. Sí, adiós. Te invito a la ciudad de los sueños. Aquí aprenderás a hacer una manicura increíble. Y también cómo peinar rápidamente tu cabello y crear peinados elegantes, eligiendo un estilo moderno. Y también verás que luego hasta hacer un maquillaje elegante será muy divertido para ti. Después de todo, ser bella es un arte y te lo mereces. Amigas, hola. No, espera. No nos llamen amigas. ¿Cómo les está yendo, traidoras? Chicas, no. No es nuestra culpa, sino de la entrenadora Abby. ¿Por qué se sorprenden? La inculparon. Pero pudieron exculparnos. Y ustedes no lo hicieron. ¿Y por qué nos suplantarán? ¿Por esta? Diablos, chicas. ¿Qué han dicho? Cálmate. Están ofendidas. No, chicas. Solo las perdedoras se ofenden. Y nosotras no lo somos. Diablos, han cambiado mucho. Están ofendidas. Se volvieron muy groseras. ¿Y si hablamos con la entrenadora? Podemos intentarlo. Las enfrentamos. Buen trabajo. ¿Y si no fue su culpa? No es porque no nos exculparon. Bueno, chicas, pensemos. ¿Qué le diremos a la entrenadora Abby? Le diremos a la entrenadora Abby. Hay que hacer que vuelvan. Si yo fuera ustedes, no me preocuparía. Ya nos acostumbramos a ellas. Tanto tiempo juntas. ¿Por qué tuvieron que irse? Bien, chicas. Busquemos a la entrenadora Abby en el descanso. Intentemos conversar con ella. Sí, lo haremos. Esperemos que esa charla tenga éxito. Bien, chicas. Mejor veamos el horario. ¿Qué lección tenemos? Tenemos que irnos ahora. Tranquila, Yana. En esta escuela mandamos las ratas. Sí, Lialia. Por eso nos escogieron para recaudar dinero para animales abandonados. Sí, Yana. No dejaremos entrar a nadie hasta que donen algo de dinero. Y los que no lo hagan, limpiarán sus excrementos los fines de semana. Oh, ya veo ahí a toda la escuela. Bueno, entonces, chicos. Bueno, su... Oye, Sara, ¿qué pasa? Zack. Muy bien, mejor así. ¡Zakari! Oye, 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 no me toques. No me gustas. Diablos, no lo entienden. Estamos en la escuela moderna y no estoy segura de si nos aceptarán. Los aceptarán. Y si no lo hacen, comerán el suelo. Bueno, vamos a clase. Hace 90 años que no entro ahora. Igual yo enamoraré a todas las chicas. Miren, cálmense. Basta de hablar de las chicas. Todos estamos nerviosos. Bien, chicos. No hay que perder los estribos. Sara, es la escuela. ¿Por qué tanto estrés? Kevin, no sé cómo van a ser nuestros compañeros de clase. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Pide tiempo. Entonces, quédate aquí mientras vamos a estudiar. Zackari, cálmate. Bien, vamos, cariño. Todo estará bien. Puedes contar conmigo. Bien, Kevin. Vamos. Confío en ti. Las chicas serán mías. Oigan, esperen, chicos. Bien, empolvaré mi nariz. Bien, no pa. Llama a la entrenadora. Bien, los tengo miedo. Bien, lo haré. Chicas, ¿en serio quieren traer a Nastia y a Mari de vuelta? Las incriminaron y son groseras. Yo estoy de acuerdo con Timmy. Timmy, ya ves, se ofendieron con nosotras. No contesta, estará ocupada. Oye, Diana, la situación cerca del autobús fue muy extraña. No es nuestra culpa que hayan incriminado a la entrenadora Abby. No, pa, no somos perfectas. Alexa, ¿cómo estás? ¿Te gusta estar con nosotras o extrañas a las futbolistas? Me gusta mucho el fútbol, pero ser porrista también es algo genial. Hay muchos chicos mirando. Muy bien, todos quieren salir con las animadoras. Bien, no pa, llama a la entrenadora Abby. Lo estoy haciendo. Creo que es una mala idea ir al vestuario de las chicas. Siempre está abierto para mí. Pero es de chicas. Y los chicos también. Ups. Demonios, Timmy está aquí. Chicas, lo sentimos. Nos iremos justo ahora. Espera, Michael. No has visto a la entrenadora Abby. Está en la escuela. No nos contesta las llamadas. No, espera, Michael. No me gusta tu actitud. No, chicos, esperen. Si pelearán, que no sean el camerino. ¿Qué? Tuviste suerte. No vimos a la entrenadora Abby. Bien, Michael, cálmate. Diablos, Timmy, sé inteligente. ¿Qué? Mira, no hay ninguna necesidad de pelear con Michael. ¿Por qué vino aquí? Tal vez es una vieja costumbre. La puerta aquí siempre estuvo abierta para él. Miren, chicos, vamos. Escuché sonar la campana andando o llegaremos tarde a clase. Bien. Oh, lo siento. Está bien, no es nada, Tim. Oh, ratas, ¿ahora dan clases particulares? No, chicas, no saben leer. Recaudamos dinero para animales abandonados. Ay, me gustan los animales. Blondie, si cada uno dona un poco, podremos comprar mucho alimento para los animales. No pagaremos nada, ¿verdad, chicas? Ajá. Chicas, ¿qué les pasa? Son animales abandonados. Y los que no donen nada a los animales, limpiarán sus excrementos durante el fin de semana. Estoy dispuesta tanto a pagar como a limpiar excremento. Blondie, ¿te volviste loca? ¿Por qué? Son gatos y perros. Son lo más dulce que puede haber en el mundo. Blondie, bien hecho. Ya estás anotada. Dile a los demás que también donen dinero. O los anotaremos para limpiar el refugio. No vamos a limpiar nada. Irán al refugio el fin de semana. Entrenadora Abby, su late. Gracias, Kami. ¿No tienen un cargador portátil? Sí, tengo. ¿Puedes traerlo? No tengo batería. Está bien, ya vengo. Gracias. Kami, un late no es suficiente. Ofrécele donas. La entrenadora Abby no come mucho. Hola, chicas. ¿Qué van a pedir? ¿Se encuentran hambrientas hoy? Muy hambrientas. Bien, pediré tres donas y un gran vaso de late helado. Yo una ensalada vegana y un cappuccino. Muy bien. Bueno, chicas, tenemos listas salitas fritas. ¿Quieren unas? Sí. Loren, hicimos un trato. Ya no más salitas fritas. Bien, entonces no quiero. ¿Cuál es el problema? Si Loren dice que sí, es porque las quiere. Bien, traeré su pedido. Estoy sorprendida por Alexa. ¿Lo viste? Ni siquiera nos saluda. Es verdad, es muy descarada. Chicas, ¿no empezaron las clases? ¿Por qué están aquí? Entrenadora Abby, aquí tienes. Gracias, Carmen. Nos han echado. Por nada. Solo le hice una pregunta. Loren solo me pidió un bolígrafo. Exacto. Chicas, si las veo en el café en hora de clase, irán con el director. Entendido. Bla, bla, bla. ¿Qué va a escuchar? Diablos, ¿cómo pude olvidar mi maquillaje? No entraré a clase así. Karina, estás hermosa. Tomás, no mientas. Soy honesto. Júralo. Karina, te lo juro, te ves hermosa sin maquillaje. Bien, vamos. Pero mañana iremos a la tienda y me comprarás maquillaje. Está bien. Está bien, no pa. Hasta luego. Pórtense bien, chicas. Tú también. No, pa. ¿Qué, chicas? Mi clase ya comenzó. Ya leíste. Juntemos dinero para los animales. Oh, eso es tan dulce. ¿Recolectan dinero para animales abandonados? Alexa, ¿también tienes que donar? Las ratas decidieron hacer algo bueno. Chicas, las respeto. Pero si no quieren donar, no donen. E irán al refugio y limpiarán los excrementos de los animales. Ratas, esto es algo bueno. Estamos dispuestas a dedicar nuestro fin de semana a limpiar el refugio. ¿Cierto, chicas? Obviamente. Oh, alguien imita a las ranas. ¿Qué? No dijimos nada. Bien, chicas. Nos vemos luego. Sí, no va. Apúntanos, por favor. Estamos listas para limpiar el refugio. Ay, son muy amables. Lelia, no. Es bueno que todos den dinero para el refugio de animales. Pues sí, es verdad. Son perros y gatos. Son tan dulces. Buenos días, maestro Mike. Chicas, ¿por qué llegan tarde? Maestro Mike, en realidad hicimos algo bueno. Dimos dinero para los animales abandonados. Bien, chicos. Espero que estén muy concentrados. Tuvimos un buen descanso en la casa de campo. Sí, maestro Mike. Mira, Nastia, no entiendo por qué ahora me estás tratando de esta forma. Diana, silencio. Diablos, ¿cómo hago? Quiero sacar a Loren de clase. Loren no está en clase. ¿En serio? Está en el café comiendo y comiendo. Dima, ¿podrías por favor no hablar de Loren todo el tiempo? Es realmente molesto. Maestro Mike, dígales que paren. Bien, chicos. Hagan silencio. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué? ¿Eres buena estudiante? Normal. ¿Me dejas copiarme? No. Ryan, no estés triste. Te dejaré copiarme. ¿De qué me serviría? Eres mala estudiante. Nastia, ¿por qué te ofendes? Hablaremos con la entrenadora Abby. Ajá. Pudre. Té. Nastia, no era necesario. Bien, chicos. El tema de hoy es la traición. Maestro Mike, lo sé todo sobre este tema. No debería haber esta clase. No, Nastia. Todo el mundo lo va a escuchar. Chicos, ¿para ustedes qué es la traición? Traición es cuando tus amigos te apuñalan por la espalda. Traición es cuando alguien se aleja de ti sin explicaciones. Traición es cuando tu hermano se vuelve en tu contra. Sí, chicos, es triste. Ryan, ¿qué puedes decir sobre la traición? Traición es cuando abro mis galletas y son agujas e hilos. Oye, Nopa. Michael, ¿qué? Por favor, habla con Diana. Ese es tu problema. Ve y habla con ella. Ahora Diana sale con Timmy. ¿Sabes qué? Ella volverá conmigo tarde o temprano. Yo no lo creo. Michael, acostúmbrate. Así son los traidores. Upa, upa. ¿Acaso esto es una pelea? Mari, nadie te traicionó y respetaste a la entrenadora Abe. Y no me defendiste. Eres una traidora. Mejor hablemos de cosas importantes. Estamos recolectando fondos para los animales. Pueden darme el dinero a mí. ¿Por qué a ti? ¿Acaso estás a cargo? Sí, Lielia y yo lo estamos. Yo no tengo dinero, así que apúntame. Limpiaré los excrementos. Obvio, amo los animales, pero no voy a limpiar nada, así que daré dinero. Te espero en el descanso, no lo olvides. ¿Y para qué clase de animales es el refugio? Para gatos y perros. A mí me gustan los reptiles. Cuando recolectes dinero para ellos, me haces saber. Shusha, esa es una mala excusa. Oigan, ¿alguno de ustedes sabe dónde es nuestra clase? No, no, pero esta es nuestra clase. Todos los puestos están ocupados. Podríamos traer pupitres del segundo piso. No sabemos cuál es nuestra clase. Nos echaron de todas. No, pa. Bueno, ¿es aquí? Chicas, me presento. Soy Sub. Mejor ve por dónde viniste o ya verás. Todos cálmense. ¿Por qué los tratan así? Solo porque son diferentes. Tienen que ser irrespetuosos. Lo apoyo. Nadie merece el maltrato. Nadie los maltrata. Solo no hay lugar para ellos. Chicos, en realidad, Sub clase está abajo, en el piso cero. Sub, mejor ve al piso cero. No puedo verte más. Me volviste loca todo el verano. Gracias, no, pa. Chicos, por fin. Sabemos dónde ir. Directo al piso cero. No, pa. ¿Quieres venir conmigo? Sí, sacaría en el descanso. ¿Y el maestro Mike? Julie, ¿qué? Bernardo, ¿no notas algo diferente? La verdad, no. Bernardo, mi falda de charón. La había visto en la casa de campo. Más te vale o tendríamos problemas. ¡Entrenadora Abby! Buenos días. Nos gustaría hablar con usted. Chicas, entrenaremos mañana. No me siento nada bien. Entrenadora Abby, es sobre las chicas. Pueden volver al equipo. No debimos echarlas. Chicas, no lo entiendo. ¿Qué es todo este teatro? Ellas me inculparon. Entrenadora, estoy segura de que no lo harán de nuevo. Están demasiado ofendidas. ¿Qué hay de llamar? ¿Mandar un mensaje? ¿Disculparse? ¿No? Mari, Nastia, ¿qué opinan de haberme inculpado? ¿Les parece que estuvo bien? ¿Está bien hablar a nuestras espaldas? ¿Está bien hablar con Diana y crear rumores sobre nosotras? No sabía. No se disculparán. Nastia, Mari, intentamos que vuelvan al equipo. Pues fracasaron. Intentan que volvamos al equipo. ¡Qué consideradas! ¿Qué pasa, Mari y Nastia? No las ayudaremos más. Vean cómo vuelven al equipo. Chicas, ya no intercederé más por ellas. Entrenadora Abby, ¿hoy no habrá entrenamiento? No, hoy no tendremos. Mejor vayamos a tomar un latte. ¿Y chicas? ¿Las traicionaron? También lo hizo Alexa. Futbolistas, ni siquiera lo intenten. Mejor no traten de ser nuestras amigas. No lo hacíamos. ¿Por qué tanto mal humor? Seguro no han comido. Loren, no todo el mundo es como tú. Tres donas y alitas fritas. Archon, ¿no hay entrenamiento? La entrenadora se siente mal. Entiendo, nosotros tampoco tenemos porque nuestro equipo casi se desmorona. Novato, deja de hablar de nosotros. Un chillido más y verás. Párate en la arena. Michael, cálmate. O le dirá a mis padres lo del arañazo en el auto. ¿Acaso lo olvidaste? Ahora sí te tocó el ocho. No, siéntate, Romeo. Nadie debe saber lo del auto. Sentadito, Romeo. Chicos, ¿quieren comer algo? Hay alitas fritas. Sí, en dos porciones. ¿Y tú? Ay, no quiero nada. Estoy harto de ti. ¿Están todos llenos? No traigan sus almuerzos. Solo cómprenlos acá en la escuela. En resumen, escúchate, Timmy. Hablamos con la entrenadora y no accedió. Y Nasty y Mari no fueron nada amables. Tal vez nunca fueron sus amigas. Vamos, Alexa. Ellas solo están muy enojadas. Igual que Michael. No puedo hablar con él. Chicas, ¿sabían que hoy no hay entrenamiento? La entrenadora Abby se siente mal. Sí, sí, lo sabemos. Acabamos de verla. Ice, por favor, tráenos tres limonadas. Chicas, ¿tal vez unas donas? De acuerdo. Y tres donas. ¿Viste dónde se sentaron? Justo frente a nosotros. Mis ojos miran directo a sus ojos. Michael, no exageres. Los sofás estaban así. Chicas, su limonada. Gracias, Analy. Chicas, miren cómo me está observando Michael. Luego les contaré lo que me dijo en clase. ¿Hablaron? Oye, Diana, cuando no éramos amigas, a mí me gustaba Timmy. ¿En serio? Mira, Alexa, no me sorprende que lo digas. Lo sabía. Pero ahora Timmy no me interesa. A mí me gusta Romeo. Oh, pues Romeo es bastante difícil. Desde Nastia no le ha prestado atención a más nadie. ¿Qué piensan? ¿Tengo oportunidad? Siempre hay oportunidad. Oigan, oigan, ¿a dónde van? Ahora tú y Cami nos cocinarán brócoli. Pero yo odio el brócoli. Pues ahora te encantará. Ahora será tu plato favorito. Ay, ellos son clientes. Bueno, el brócoli es barato. ¿Se lo serviremos? ¿Y comerían alitas con brócoli? ¿Y qué, chicos? ¿Comerían alitas con brócoli? De acuerdo. Bingo. Nopa, hola. Me gusta el lugar. Zachary, ¿cómo estás? Ya nos vimos antes. Me alegro de que te guste. Nuestra escuela es asombrosa. Todo el mundo la conoce. Nopa, no tengo dudas. Incluso salió por TV Zombie una vez. ¿Aceptan zumbilletes? Si zumbilletes, obvio, lo aceptaremos. Sean zumbilletes o no. Bueno, pues quiero una pizza con brócoli. Y alitas con brócoli. Nos gusta comer mucho brócoli. Y donas con brócoli también. ¿Saben, chicos? Creo que serán mis clientes favoritos. Tomen asiento. Esta es su casa. Qué buen servicio. ¿Lo ves? Son normales. Aman comer. Eso es lo importante. Hola, Diana. ¿Dónde está Nastia? Hola, Zach. Bueno, ya no está en el equipo de animadoras. ¿Cómo? ¿No te lo ha dicho? ¿No la has visto? Mira, Zach, hablemos más tarde. Te lo contaré todo más tarde. ¿No es una animadora? Quería venir a la escuela para presumirla. Mira, Zach, te lo voy a explicar todo más tarde. Escucha, siéntate, por favor. Nopa, aún no me has besado hoy. Ya veo. ¿Por qué todas las mesas están llenas? ¿No ven que llegó el mejor futbolista? Dima, bájales a nuestros lugares ahora. Vamos a almorzar. Dima, nos vamos. Ice, diles que desalojen mi lugar. De lo contrario, no voy a pedir nada. Ice, dile a Dima. ¿Y qué me dirá Ice? Vete. Dima, no te asustes. Siéntate ahí en la esquina. Son clientes ahora. Hicieron un gran pedido. ¿Yo? ¿El mejor futbolista en la esquina? Exacto, Dima. Dima, estás sordo. Ve a sentarte en la esquina. O se van de mi lugar o no pediré nada. Zach, hola. Sub sigue aquí. ¡Alto! Chicos, haré un anuncio importante para todos. Vamos, Zach. Nastia, tú y yo terminamos. ¿Qué dices? Ya no eres una animadora. Yo quería salir con una. Soy un basquetbolista y yo necesito un atleta. Entendido, Zach. Pero pudiste decírmelo a solas. Felices conejitas, todo esto es por su culpa, traidoras. ¿Cómo que pudimos haber sido sus amigas? Chicas, se equivocan. ¿Por qué siguen molestas? Intentamos arreglarlo. Ten cuidado, Zach. Esa peluca blanca también te traicionará. Y no pidan más disculpas. Ya está todo muy claro. ¿Qué les sucede? No lo sé, Timmy. Casi no las reconozco. Ya está, Diana. No deberíamos hablarles más si nos tratan así. ¿Y qué haremos ahora? Chicos, den me gusta, suscríbanse al canal, activen la campana y esperen nuevos videos. Y... ¡Adiós! Pero bueno, ¿dónde están las alitas con brócoli? ¡Oh, delicioso! Sí, me sorprende con quién estudiamos. Está bien, verán con quién se meten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!